Quiero también preguntarle en San José de Costa Rica a la señora Ana Carcedo, ¿cree usted, como lo estábamos escuchando de la ex ministra de la condición de la mujer, que se trate de un tema político? ¿Por qué esta celeridad también con el despido de la funcionaria luego de la publicación de este video? Mire, la destitución de Karina Bolaños se da en un contexto que es muy lamentable, de doble moral, porque hace tan solo mes y medio, dos altos cargos del gobierno de Laura Chincilla han cometido actos que, de acuerdo a la Procuraduría de Ética del Estado de Costa Rica, han sido tan inadecuados en relación al tráfico de influencias que recomendaron a la señora presidenta que los destituyera, que los sancionara. La señora presidenta les ha dado espaldarazo y no les ha querido destituir ni sancionar. Entonces, la doble moral es lo que en este minuto es una polémica en Costa Rica. No es el video de Karina Bolaños. Por eso le digo, dejen de poner el video, porque no es el video lo que está generando aquí una polémica. Lo que está generando una polémica es la decisión de expulsarla de un cargo por una cuestión de vida privada. Y porque no lo ha querido hacer doña Laura Chincilla con personas que en su cargo público han utilizado ese poder para beneficio de terceras personas. Entonces, es esta doble moral lo que ha causado la polémica, al punto de que el próximo día 11 va a haber una marcha de protesta frente a la Casa Presidencial precisamente para denunciar esta doble moral. ¿Cómo es que personas que tienen que responder por sus actos políticos no se les obliga a responder por ello y no se les sanciona, y a una persona como Karina se le obliga a rendir cuentas malamente por algo que solo pertenece a su vida pública y que se ha trascendido es porque se la ha violentado y se ha cometido un delito contra ella? Señor Narváez, usted también argumentaba que podía haber algo político detrás de todo este caso, y es que el gobierno de Laura Chincilla enfrenta una baja popularidad. ¿Cree usted que en una estrategia política prefirieron no enfrentar este problema, este escándalo, desde una funcionaria activa, sino que fue la inmediata separación la que podría salvar al gobierno de Chincilla y además críticas? Así es, tiene dos vertientes, quizá es también por esta baja en el posicionamiento de la popularidad de la Presidenta Chincilla, pero también puede ser para desviar la atención de temas importantes, tengo entendido en alguna información de temas ligados a la corrupción de algunos funcionarios del gabinete de la Presidenta Chincilla, y quizá se presente en la coyuntura política este caso, este video, porque además no puede ser tan circunstancial, si saca un video que es muy pasado, tiene un objetivo político muy definido y ese objetivo político puede ser en las dos vías, desviar la atención sobre temas muy delicados que puede ser sobre corrupción, presunta corrupción del gobierno, y también por la baja en la popularidad de la Presidenta de Costa Rica. Ahora, yo le pregunto, ¿qué tanto se hubiera afectado realmente el gobierno de Chincilla si la exviceministra no es destituida? No, depende de la cultura de Costa Rica. Por ejemplo, recordemos lo de Bill Clinton, en su momento con Monica Lewinsky. A los americanos les interesaba mucho más los resultados de Bill Clinton que un escándalo de este tipo. Esa misma cultura no creo que esté en el país de Costa Rica, en la sociedad costarricense. Entonces ahí sí juegan otros elementos de valores culturales, de moral de la sociedad costarricense, y eso es lo que sí puede estar afectando la decisión, además del objetivo político, a ser muy claro para mí, de la Presidencia de la República de Costa Rica. En Costa Rica, un sector de la opinión no descarta que la salida de Karina Bolaños sea una jugada política. Sin embargo, el gobierno de Laura Chincilla justificó la destitución de la funcionaria en razones de política pública ante los asuntos que manejaba desde su cargo, como la niñez, la juventud y la violencia intrafamiliar. La presidenta de Costa Rica evitó hacer declaraciones sobre el video íntimo de la exviceministra Karina Bolaños. Las comunicaciones oficiales se han limitado a dos comunicados donde el gobierno explicó por qué Bolaños debía abandonar el viceministerio de la Juventud. Si bien las informaciones que han circulado están estrictamente relacionados con la vida privada de Bolaños y no con su quehacer como funcionaria pública, la separación de su cargo se dará para que ella pueda enfrentar este caso desde el ámbito privado. Para analistas políticos en Costa Rica, el gobierno de Laura Chincilla habría preferido destituir a una brillante funcionaria como Karina Bolaños que mantenerla en su cargo y afrontar un escándalo que pudiera afectar aún más la aceptación de la mandataria. Las cifras de favorabilidad parecen darle la razón a los analistas. Una reciente encuesta publicada por el diario La Nación revela que un 75% de los costarricenses considera corrupto el gobierno de Chincilla y un 53% critica su gestión. Con el caso de Bolaños, ya son 13 los ministros y viceministros que han abandonado el gobierno costarricense. Lo que ocurre es que en el mundo de hoy, con las redes sociales y los mecanismos que hay, pues pasa de ser privada a ser pública y definitivamente, por lo tanto, digamos, interviene la parte pública de ese personaje al que ha sido puesto en esas redes. El esposo de Karina Bolaños, el diputado Víctor Hugo Víquez, al parecer sufrió quebrantos de salud cuando conoció el contenido del video íntimo donde aparece su pareja. El cuerpo médico que atiende al diputado Víquez le pidió guardar reposo y también ha preferido mantener silencio frente a la situación que involucra a su esposa. Señora Gloria Valerín, exministra de la condición de la mujer de Costa Rica, ¿qué tanto puede afectar a la imagen de la presidenta Laura Chinchilla haber apartado a Bolaños de su cargo? Me parece que mucho, ¿verdad? Me parece que doña Laura ha cometido un error muy grave. No sé qué asesores tendrá doña Laura que le aconsejan esas cosas, pero me parece que cuando una mujer toma una decisión contra otra mujer y se entiende que esa decisión es producto de un prejuicio, de una idea preconcebida que discrimina a las mujeres socialmente, me parece que eso le hace mucho daño a la imagen de la presidenta. Es una lástima que además haya venido el tiro de gracia, como dijo alguien aquí ayer, que el tiro de gracia haya venido de la mano de una mujer. Es posible que este caso siente un precedente para que otros funcionarios que también han cometido faltas como las que usted ha denunciado, ¿también se han sancionados? Aquí en Costa Rica ha habido escándalos de corrupción, acusaciones para el vicepresidente de la república, uno de los vicepresidentes de la república, acusado por la procuraduría o señalado por la procuraduría como autor de un delito establecido en la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Y en ese caso, doña Laura no hizo absolutamente nada, al contrario, defendió a ese funcionario. Entonces, usted entiende dos cosas, que es muy fácil ser muy firme y muy duro con los que son pequeños, los que no son grandes, los que son más débiles y especialmente con las mujeres. Y además, se entiende que cuando se trata de los hombres se actúa de una manera y que cuando se trata de las mujeres se actúa de otra manera. Ese es el precedente que se ha establecido aquí en realidad. Ahora, señor Jaime Narváez, experto en marketing político. La presidenta Chinchilla ha evitado referirse a este caso, pero sí un boletín del Ministerio de Cultura justificó la destitución en decir que podía afectar proyectos oficiales. Este video que fue publicado sobre la que era la viceministra de la juventud. ¿Cómo ve usted esta razón? Pues, depende la percepción que traía en ese momento o los negativos y positivos de la exministra Golaños. Depende de eso y del trabajo que estuviera haciendo. Y depende también del propio objetivo de la presidencia de la república. ¿Qué tanto afectan y por qué no la otra decisión de respaldarla? Yo creo que hay algunos objetivos ahí, algunas cosas ahí que no quedan muy claras y que no ha explicado con mucha claridad la propia presidenta Chinchilla. Más bien, todo tiene, insisto, un objetivo político. Se usó el video, se usó para tener un objetivo y unas afectaciones, se usa para desviar la atención. Es alarmante que el 77 de cada 10 costarricenses tengan esta calificación sobre lo que pasa en el gobierno. Piense que hay corrupción, 7 de cada 10, eso es alarmante en cualquier país. Señora Carcedo, estábamos ahorita hablando con el señor Narváez también sobre cómo concibe la sociedad costarricense este hecho. Es una sociedad muy conservadora. La misma presidenta Laura Chinchilla exalta demasiado la moral en este caso como para decir que este video puede afectar proyectos oficiales del gobierno de Chinchilla. En este caso y en muchos otros, porque otro de los antecedentes que tiene la destitución de Karina Bolaños es una tendencia de esta administración a ser cada vez más moralista. Y eso ha provocado ya varias movilizaciones en Costa Rica en contra del intento del Estado de Costa Rica de meterse en la vida privada de las personas. Le voy a decir que hace un año, exactamente el 14 de agosto del año pasado, hubo una marcha de denuncia del carácter confesional que tiene todavía el Estado de Costa Rica, es el único Estado confesional de toda Latinoamérica. Hubo el año pasado una marcha en contra de eso y en contra de las declaraciones en un acto oficial del Estado de Costa Rica, los obispos declarando que las mujeres debíamos de ser recatadas. Hace apenas unas semanas se hizo también una marcha en denuncia por la alianza que ha hecho doña Laura con el sector más conservador de las iglesias protestantes para poner en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa a un hombre profundamente misógino y profundamente homofóbico y desbofóbico. Hubo una marcha gigantesca. Ha habido otra marcha del orgullo gay reclamando derechos que la señora presidenta dice que no son prioritarios para este gobierno. Y esto en efecto es simplemente un punto más en esta trayectoria que en mi opinión es mala asesoría que tiene doña Laura y que cuando salió, yo no creo que hayan tratado desde el gobierno de tirar esto como algo de su activo. Yo no creo que se quisieran meter en ese enredo. Simplemente en cuanto salió, lo primero que hubo fue una reacción inmediata de quitárselo de encima sin pensar en las consecuencias políticas que eso puede tener. Porque solo piensan en las consecuencias, en lo que pueden pensar las personas más conservadoras de este país. Pero las personas más conservadoras de este país no son la mayoría ni mucho menos. Hay un reclamo cada vez mayor de que se dejen ya de tratar de imponer una forma de moral y de ética que ningún Estado tiene derecho a imponerle a nadie. Y menos una moral y una ética tan conservadora como la que están tratando de imponer. Entonces, es una trayectoria. No es un hecho aislado, no es un rayo en cielo descubierto. Es una trayectoria que está teniendo doña Laura y que le está costando mucho la imagen entre muchos sectores que tenían mucha expectativa con ella. Entre otras cosas, entre otros sectores, las mujeres. Ahora, señor Narváez, sí. ¿Cómo está traduciendo entonces, ya por lo que usted escuchaba, el gobierno de Chinchilla, este hecho, este escándalo en votos? La destitución efectivamente, además de la que era esposa de un diputado oficialista, ¿podría significar el respeto de los ciudadanos hacia la presidenta? ¿O como lo está diciendo también la señora Carcedo, por el contrario, el rechazo de movimientos que reclaman otro tipo de derechos? En este caso, si hay este tipo de movimientos, como dice la señora Carcedo, pudiera haber tenido ser mejor medido por la presidenta Chinchilla porque hay este tipo de grupos que aceptan algunas cosas y si hubiera ponderado los resultados de la funcionaria, a lo mejor hubiera tenido un mejor resultado, una mejor aceptación. Yo creo que la presidenta Chinchilla se está apresurando, se apresuró en las decisiones en este caso. Si era cuidar su imagen, quizás se esté equivocando, destituyendo a la exministra. Con esto nos vamos a una primera pausa comercial en el programa La Noche. Ya regresamos a propósito de nuestro tema de hoy. Un video íntimo le costó el puesto a la viceministra de Juventud de Costa Rica.